¿Por qué arranca el proyecto? En Autos Turismo, en Autos Fórmula, su número de la suerte con el que siempre corrió es el 05, así es que el auto se llama 05. La marca Automotriz Svul, el modelo es 05. El proyecto arranca como por la pasión heredada de mi padre, él incorporado al equipo obviamente, y decimos que es un equipo muy compacto de diseñadores, de ingenieros y de puros mexicanos, que fuéramos un equipo muy talentoso, muy compacto, que gestionara equipos de trabajo fuera de México. Esto quiere decir que tenemos, el 50% de nuestros proveedores son mexicanos, el 50% son fuera de México. ¿Por qué? Porque siendo un auto de este nicho tan específico y de tan altas prestaciones, tienes que acercarte a los mejores. Si están en México, lo hacemos en México, si están afuera, tú busquemos fuera. Así es que toda la ingeniería se hizo por cuenta de Bull. El monocasco se hace completamente en México, es un monocasco de aluminio, remachado y pegado, que es una tecnología aeroespacial, lo cual le da unas prestaciones dinámicas impresionantes. Tiene una rigidez torsional brutal, tres veces mayor a la de Lotus Elise, por ejemplo, y un muy bajo peso. En la parte de ingeniería nos apoyaron empresas como Multimatic, que es una empresa canadiense, que es responsable de las extensiones, por ejemplo, del Red Bull Fórmula 1. Algunas otras empresas que nos apoyaron, no podemos connotar el nombre, pero ya se imaginarán también de quién estamos hablando fuera de México. En la parte de diseño, yo fui el director de diseño y colaboré con varios diseñadores mexicanos y fuera de México. Yo me fui a vivir a Turín, tres meses, en donde diseñé el auto en colaboración con una casa de diseño que trabaja para el grupo Volkswagen, para Lamborghini, Audi y Volkswagen. Entonces, en la parte de diseño, digamos que se trabajó de esa manera. El proyecto fue muy ambicioso, es decir, que en 38 meses queremos tener un producto en el mercado. Sin embargo, lo logramos y lo presentamos en Inglaterra. Hicieron tres eventos. La estrategia fue presentarlo primero en el Royal Automotive Club del sur de Londres, en donde Sir Sterling Moss develó el auto. Posteriormente fuimos al Festival de la Autocidad, Festival de los Pit, en Woodwood, en donde Esteban Gutiérrez, el piloto de Fórmula 1 de Sauber, manejó el auto. Y finalmente estuvimos en Salón Privé. Es un evento más orientado como a ventas, ¿no? Y que lo conozcan más los clientes, más que los medios. Bueno, eso fue en Inglaterra, tuvimos muchísimo éxito. Y por esas credenciales, digamos, una vez que estuvimos en Inglaterra, que es como la casa del motosport, es importante para nosotros llevar esas credenciales, nos venimos a México y el primer gran paso fue que el señor presidente develó el auto en la Semana del Emprendedor. Posteriormente a eso, decidimos estar aquí con ustedes, para que el público lo pudiera ver. Este es un auto, en su especificación base, tiene un costo de 89.900 dólares. Y mañana tendremos aquí una especificación, la más alta, que es la edición limitada, se llama Edition One. Se harán 20 autos de esta edición limitada. Arranca la producción en noviembre y se empiezan a entregar a partir de abril. Y durante 2014 se entregan. Así es que, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos de bull? Producir 20 autos, están prácticamente vendidos. Les puedo decir que la mitad se vendieron en México, la mitad se vendieron fuera. Parte en Estados Unidos, parte en Europa. Así es que, bueno, con el gusto de estar aquí, de estar teniendo éxito tanto fuera como dentro de México. Y espero que les guste el auto. Al final de cuentas, los últimos puestos son ustedes. Así es que, bienvenidos a bull y a conocer el auto. Gracias. 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 ¿De edición limitada y este? Tiene estética, la pintura es distinta, es un plátano, que vale 4 mil dólares, pero en el caso de la edición aditrada, está incluido, digamos. El chasis es pesado, negro, mate, toda la torre es de titanio. El centro de adición de datos tiene mucha mayor capacidad, tiene una cámara de HD con mayor capacidad. Los dos van cámara. Los dos van cámara, pero es la menor capacidad. ¿La cámara funciona adelante y atrás? Únicamente adelante, pero tú puedes ver el volante, la paréntesis de velocidades y hacia adelante. Se activa directamente desde la consola central y no tienes que bajar la información en un memory stick ni cargarlo, sino que tienes un USB y ahí bajas toda la información. Ahora, ¿a quién la altura que hay de piso? 110 milímetros, que es más o menos la que tiene un 3.5 de BMW, es baja, pero no es incómodamente baja. Hay que tener cuidado en topes, pero... No va a pasar, no creo que pase aquí en la ciudad. ¿Llegó? Sí. Hemos ido a Valle Bravo, hemos ido a Conovaca. Gracias. 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 Gracias.